Buenas tardes señores y señores, esa vaina que se ve allá al otro lado del puente es el municipio de Pesht y nosotros nos encontramos en este lado que es bastante más bonito y más agradable que se llama el municipio de Buda. Por este lado tenemos Buda, allá al otro lado del puente para donde va la moto tenemos el municipio de Pesht. Buda es un municipio muy conocido entre otras partes, entre otras razones, por haberle dado al mundo esa hermosa religión de paz y amor que es el budismo, pero también es conocido porque es la sede del budabhar, en el otro lado del río como vimos ahora se inventó una religión que se llama el Peshtismo, el budismo, el Peshtismo y cuando uno pasa el puente en el otro lado hay un bar muy conocido que se llama el Peshtbar y hoy que estamos en este lugar vamos a probar una de las delicias más típicas de esta región. ¿Cómo se llama este plato? Se llama... No, mejor dicho, eso no hay manera de pronunciar, por eso es que aquí en Buda yo mejor me voy voy a comer un chokoramo, en Buda y también en Pesht y en cualquier lugar nada mejor que un chokoramo, en este momento el chokoramo. Hola.